¿Qué quieres ser? Me voy a ir por el tipo esperando y he fui medio alrededor. ¿Qué crees? ¿Los estás? Ahi ahí está el fin. No encuentro un tacho. No encuentro un tacho... Y nada, estamos esperando a los youtubers. Pedito a Julián Rubio. ¿Qué anderen está bien? a mi canal de youtube daniglis y hay un mundo que dice nada y la próxima estamos nosotros estoy grabando videos y después hacer declaraciones sobre veditas si ves un video para youtube no falla ya salió antes de que llegáramos me puede tocar la mano voy a dejar el taxi y ahora no salió el video vlog el video vlog bueno, vamos a esperar ahí vamos a crear nuestro canal y precisamente estamos en el Club de Fes nosotras hoy la gente esperando y bueno y ya empezó uy, estoy filmando es una selfie ¿eh? bueno bueno es napche la de seguridad nos sacó como tres veces de acá pero volvimos y ya se escuchan los gritos y una desnudida que no vaya como este y ya vídeos